¿Qué pasa Miguel? Tú me traicionaste ¡Oye santa! ¿Cómo pasas el tiempo? ¡Ajá! Ahora tú me gustas ¡Vuelves por mí! ¡Vuelven a mi lado! ¡Ese es lo que quiero! ¡Ey! ¡Vuelven a mi lado! ¡No te repites! ¡Tenés a olvidarte! ¡Pas que desperdiciarte! ¡Salud Miguel! ¡Salud Miguel! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y siguen las parranitas! ¡El estilo nunca cambia! ¡Solo se mejora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solo se mejora! ¡Gracias por ver el video! Yo soy medico, bien bailadico, como sea No hay nada, me hagas chiquita No quinta de los ojos a la chiquita bonita Puede, 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 va a ser típico de tu mano Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, ay Los favoritos, los favoritos, los favoritos Que se mueva, que se mueva ¡Vece, no va, vece, no va, vece, no va! Con este vídeo me lloré, los que unidos me iré Hasta luego me iré y nunca regresaré Con este vídeo me lloré, los que unidos me iré Hasta luego me iré y nunca regresaré ¡No vale que lositos me iré! ¡Y aquí el sí! ¡Hey! ¡Hey, yo! ¡Ayájitos! ¡Bula! Con este vídeo me lloré, y entré por unidos me iré Por unidos me iré y nunca regresaré ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y entré por unidos me iré ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! Gracias por ver el video.